Me levanto y de repente me empiezo a sentir mareado y siento que me voy a desmayar. Nosotros conocemos muy bien al comediante Eugenio Derbez. Él lleva la alegría a todas partes a las que va, pero de repente él vivió un momento de gran angustia. Tras su primera actuación en Estados Unidos, él tuvo que ser hospitalizado. Por la falta de comunicación y la dificultad del idioma, él tuvo que pagar casi 400 mil pesos. A través de una nueva entrevista, Eugenio Derbez cuenta todos los detalles, cosa que anteriormente jamás había platicado. En definitiva, Eugenio Derbez ha logrado consolidar una enorme carrera artística en México. Yo creo que todas las familias mexicanas conocen al personaje Ludovico Peluche, pero ahora su carrera ya se extendió a los Estados Unidos. Él radica en ese país desde hace varios años. Y aunque ahora es una de las personalidades más populares en la comunidad latina, en sus inicios tuvo que enfrentarse a una prueba bastante difícil, donde incluso fue hospitalizado después de su primera actuación en el país norteamericano. El actor le platicó a la periodista Luz María Doria, que tras su primera función en Estados Unidos, él tuvo que llamar a emergencias, ya que estuvo a punto del colapso. Desde que era muy pequeño, el actor quería incursionar en Hollywood, por lo cual después de haber trabajado varios años en México, él logró conseguir una oportunidad en Estados Unidos. En esta nueva etapa, Eugenio Derbez tenía que estar parado y hablando hacia el público en inglés por primera vez. En esta entrevista, Eugenio Derbez comenta que él sale a dar el show sin haber comido porque él venía de México. No había desayunado ni comido nada. Por lo mismo que estaba ensayando, no le dio tiempo. Él salió, traía un estrés impresionante y muchísimos nervios. Al concluir su participación, él se fue a comer con sus compañeros de trabajo y llegaron a un lugar de sushi. Pero a Eugenio Derbez como que no le agrada mucho la comida cruda, por lo cual tampoco comió absolutamente nada. Él se tuvo que quedar en un hotel de paso, ya que no le pagaban los gastos. Al día siguiente, en la mañana que se levanta, Eugenio Derbez comenta lo siguiente. Me levanto y de repente me empiezo a sentir mareado y siento que me voy a desmayar. Y por supuesto, esto le pasó porque no había comido durante muchísimas horas. El cuerpo es sabio. El no haber ingerido nada de alimento, más el estrés, más los nervios, resultaron en una hemorragia interna por la gastritis. Él llamó a su asistente, llamó a recepción y todo el mundo le decía que llamara al 911. Cuando él de plano ya sentía que iba a caerse para atrás, él alcanzó a levantar el teléfono y llamar. Únicamente alcanzó a decir en dónde estaba, en qué número de cuarto. Y pum, que se desmaya. Eugenio destacó que más o menos estaba medio consciente cuando llegaron los paramédicos. Lo llevaron a una ambulancia y alcanzó a escuchar que pensaron que era un indigente. Y si de por sí a veces es difícil explicar qué es lo que sentimos en nuestro cuerpo cuando estamos mal en español, imagínate en inglés. Eugenio de Arbez revela que él le tiene muchísimo miedo a las inyecciones y a las agujas, por lo que en cuanto le iban a poner el suero, él nuevamente se vuelve a desmayar. Pero eso no lo podía explicar porque no sabía el idioma y estaba medio inconsciente. Eugenio alcanzó a escuchar que los paramédicos pensaron que le estaba dando un paro cardíaco. Y en la entrevista menciona lo siguiente. Rápido, rápido, vengan para acá, se está yendo. Este, yo creo que es un ataque cardíaco. Esta situación llegó a tal grado que hasta lo metieron a terapia intensiva. Estuvieron a punto de darle reanimación con las placas de electroshock para poder reanimarlo. Pero en ese momento medio dijo como que espérense, stop, stop, estoy bien. Y pararon todo. Si en ese momento a Eugenio le dan estas terapias de electroshock, ahí queda porque su corazón estaba bien. Únicamente él alcanzó a decir, esperen. Luego de esto, Eugenio Derbez cuenta que pasó tres horas después. Ya estaba yo en la calle con una cuenta de como 20 mil dólares. No te miento, como 20 mil dólares. Y sin haberme hecho absolutamente nada. Después de todo lo que vivió, Eugenio Derbez tenía que pagar la cuenta, a pesar de que no le hicieron absolutamente nada. Al final, él tuvo que pagar ese cuento nonón. Y termina esta anécdota diciendo... Este fue mi debut en inglés. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que le sucedió a Eugenio Derbez? ¿Tú qué hubieras hecho en esa situación? Donde en primera tú te sientes mal y el idioma no te ayuda. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.